Escucha hermano la canción de la alegría En que los hombres volverán a ser hermanos ¿Todo el pan con tomate? Tomar por culo todo el mundo Me estoy llamando pero no me da señal No hay cobertura Es para desde el tejado Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid Y nadie dice nada Lo están tapando los asesinatos Si el peligro es tan grande no van a pagar ante nada No hay que el asesino no esté fuera sino aquí dentro ¡A los toques! ¿Qué? ¿Cómo estás disfrutando, zorra? Nos van a meter ahí abajo El día de la ira ha llegado ¡Que estemos en el bar! ¡A los toques! 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 ¡A los toques!